Bueno, pero el perro verde la vais a tocar, no, el perro verde, y pan duro también me gusta mucho, está bien, la de Juan. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas le lucen, manchas de tinta y de cera, tienen por eso no lloran. De plomo las calaveras, con el alma de Charo, vienen por la carretera, oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces, que viene la buena marita. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas, cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviando para no infundir sospechas. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las solzas de monedas. Por las calles empinadas, suben las capas siniestras, dejando dedras fugaces, remolinos de tijeras. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, dejadla lejos del mar, sin penas para sus cranchas. Oh ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cerran. Oh ciudad de los gitanos, que viene sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja. Pero la guardia civil avanza sembrando huyeras, donde joven y desnuda, la imaginación se quema. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, dejadla lejos del mar, sin penas para sus cranchas. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y de arena. La mejor banda de rock del mundo, nunca se os olvida, del mundo. Mundial. ¿Qué digo del mundo? ¡De Europa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!